se ha generado a lo largo del día y si le parece vamos a nuestro recorrido por el ámbito federal, vamos a iniciar por presidencia de la república. El señor presidente Enrique Peña Nieto asistió, asistió al cuadragésimo aniversario de el consejo coordinador empresarial y a su trigésimo cuarta asamblea general. La información la tiene Diego Rivero. El presidente de la república Enrique Peña Nieto asistió hoy al cuadragésimo aniversario y la trigésima cuarta asamblea general ordinaria del consejo coordinador empresarial que se llevó a cabo en el colegio de las Vizcaínas, ubicado en el centro histórico de la capital. A nombre de todos los empresarios integrantes del consejo coordinador, su presidente Juan Pablo Castañón presentó una agenda amplia de medidas para elevar la competitividad de la economía y acelerar el desarrollo económico y social y aseguró que a 40 años de su fundación, el consejo coordinador empresarial seguirá impulsando una agenda que beneficie a la sociedad, que fomente el crecimiento económico y que eleve el bienestar para todos los mexicanos. El consejo coordinador empresarial fue fundado en 1976 como una respuesta del sector productivo nacional a la creciente intervención del gobierno en la economía y la aplicación de medidas claramente populistas para el punto crítico Diego Rivero. y en que.